Muy buenas a todos simplis, yo soy Carter y en el vídeo de hoy de Jurassic World Alive vamos a presentar a las nuevas criaturas y nuevos híbridos de esta actualización 2.1 habéis visto ya que hace unas horitas pues nos habían metido en mantenimiento y estaba ya la actualización en el horno calentándose, pues la tenemos aquí, en este vídeo vamos a crear todas las criaturas que sean posibles de esta update 2.1, como habréis visto muchos ya en las notas del parche se vienen nuevos dinosaurios, nuevos híbridos, una nueva criatura Apex, el Adros Lux, nuevas raids o bueno más que nuevas raids nuevos bosses, bueno muchísimas novedades increíbles que se vienen en esta actualización 2.1, tenemos a una nueva criatura común el Eremoterium, una nueva criatura rara el Deodicurus y un nuevo dinosaurio épico el Sonorosaurus, también tenemos a los nuevos híbridos que vamos a crear en este vídeo que yo creo que dos de tres los tenemos sí o sí y el tercero si no, si no tenemos ADN suficiente nos iremos un momento con un compañero que se llama David y que ya seguramente muchos conoceréis que me ha dicho que tiene ADN suficiente y nos pelearemos con él en batallas amistosas para que lo podáis ver. Volvemos a no ver en Jurassic World Alive por el lado negativo al menos bajo mi punto de vista a criaturas como el Giganotosaurus, al Carcharodontosaurus o al Ceratosaurus. No obstante esta actualización tiene muy buena pinta y seguramente estas criaturas las veremos en un futuro no tan lejano. Ojo que me dicen desde el pinganillo que van a meter el Acrocantosaurus en formato sorpresa en Jurassic World Alive. No me lo creo chicos, os lo muestro en pantalla ahora mismo, mirad. Wow, qué basada, qué chulo, qué chulo, no me lo esperaba para nada. Pues wow, quizá lo meten para Halloween, en plan sorpresa, aunque bueno ya lo estamos viendo aquí. Pues nada, retiro lo dicho sobre Giganotosaurus y lo que os había comentado antes y seguimos con el vídeo. Qué pasada. Os recuerdo gente que si queréis apoyar al canal simplemente tenéis que suscribiros que es completamente gratis. Lo suelo recordar bastante ya que más del 78% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Lo que significa que si todos los que ven los vídeos se suscribiesen seríamos ya más de 10.000 personas en este canal. Así que a darle duro a las suscripciones. Pero bueno, vamos directos ya a crear a las nuevas criaturas e híbridos de esta grandiosa actualización. Y sobre todo muy atentos al canal porque probaremos estos nuevos híbridos en la raid del Morten Rex muy pronto. Let's go. No perdamos mucho más tiempo y vamos a entrar de lleno en la actualización. Primero de todo vamos a abrir estas incubadoras. A ver si nos sale alguna de las criaturas nuevas que estaría la verdad bastante bien. A ver, moneditas, dardos, un poquito de busteo de ataque, dimorphodon, meh y proceratosauros. Vale, nada, nada. Vamos a por la siguiente. Uf, como podéis ver va un poquito atrancada la cosa, como se nota que ha salido hoy la actualización. Vale, velocidad, brontotherium y el asmoterium. Vale, pues tampoco ha habido suerte. Vamos a ver ahora con la incubadora de 24 horas épica. Si nos sale alguna criatura de las nuevas. A ver, a ver... Moneditas, 15.000. 15.000 de oro. Vale, nada. Ondasukus, tampoco nos interesa. Dimetrodon, bueno, está bien. Mejolania. Griposucus con una nueva animación de épico. Y Mayasaura. Bueno, no nos ha salido ninguna de las criaturas nuevas, así que un poquito de F en el chat y vamos ya a crear a los nuevos híbridos. Venga. Bueno, antes de nada podéis ver como hay algunas imágenes que las han volteado, como por ejemplo la del Tricosaurus, Erlidominus. Creo que Ardentis máxima también, aunque ahora ya dudo un poco. Monolorrino segurísimo. Ha habido algunos cambios, bueno, en el giro este que os comento. Y bueno, vamos ya, vamos ya, que esto se está alargando y tenemos ganas de criaturas nuevas. Vamos con el Inosterium primero, va. Está yendo un poquito a trompicones esto. Como se nota que es la actualización que acaba de salir ahora mismo. Vale, tenemos ADN suficiente para obtenerlo, así que vamos a fusionar. Vale, 10, ok. Aunque haya tardado la vida y más en darnos solo 10. Uf, está yendo tosco, tosco esto, eh. Está yendo tosquísimo. La criatura, a ver, tiene buena pinta, eh. El diseño se ve bastante, bastante llamativo. Bastante feroz. Vamos a ver. El tercer intento. ¿Se escucha? ¿No? 40. Bueno, lo tenemos ya casi. Y a ver si podemos hacer el último intento. Fusionamos. Uf, va a explotar, eh. Parece que vaya a explotar Jurassic World Alive. Madre mía, que lento va. Vale, perfecto, ya está. Justo 100. Vale, pues... Con todos vosotros, tenéis aquí al primer híbrido creado de la actualización 2.1, Inosterium. No se ve ni de animación ni nada ahora. Dios. Pues sí que acerté, eh. Parece una especie de... Bueno, el cráneo sobre todo como una especie de lobo. Bueno, no está mal, no está mal, eh. No me desagrada el diseño. Está bastante bien. Vale, nivel 6. 1.130 de vida. 481 de ataque. 131 de velocidad. Una velocidad muy buena. Ningún blindaje. 5% de crítico. Y se consigue con lo que habéis visto. Y nuestra Stevia y Arcao de Ethereum. Movimientos, pues los que veis aquí. Golpe astuto. Furia mutua. Distracción de grupo. Impacto vengativo. Y tiene de resistencias. 100% a la distracción. Y 50% al daño gradual. Lo podemos encontrar. Mira, esto es una de las cosas nuevas de la actualización. Nos dicen dónde encontrarlo. En este caso es en los parques de día. Leemos con... A ver, dice... Con sus 136 kilos. La mandíbula de Linosterium supone una cuarta parte del peso total de su cuerpo. Madre mía. Unos músculos gigantescos recorren... Ah, no. Unos músculos gigantescos recorren la boca y los hombros de la criatura. Para evitar que estuviese con la boca abierta todo el tiempo. Vale, pues... A ver, no está mal. No es la criatura más bonita de Jurassic World Alive. Pero... No está mal, no está mal. Seguramente en las próximas semanas haga un vídeo analizándola en profundidad y... Y nada. Vamos a por la siguiente criatura. A por el siguiente híbrido de... De la actualización. Lo tenemos aquí. El Poucaidei. A ver... La silueta tiene bastante buena pinta. Así que vamos a empezar a fusionar. Va. Sin perder más tiempo. Vale. Cuarenta. Vale. Uf. Ni tan mal, eh. Ni tan mal con cuarenta. Perfecto. A ver... Otra vez treinta. Vale. Muy bien, muy bien. Madre mía. Qué suerte. Qué suerte estamos teniendo. Y ahora ya parece que la animación va un poquito más fluida. Perfecto. Otros treinta. Perfectísimo. Parece una especie de águila. A ver... Es un híbrido de un águila. Si no pareciera un águila sería raro. Cincuenta. Madre mía. Esto va... 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 Directito. A ver, venga. Otro cincuenta ya. Vamos. De cabeza. Cuarenta. Ya está, ya está. Un intento más y lo tenemos, gente. Y tenemos ya el segundo híbrido de la actualización. No pasa nada si nos da diez. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Me ajusto. Otra vez para tener la cantidad exacta. Para poder desbloquearlo. Pues nada. Poukadei. O Poukadei. Híbrido de la águila de Hast y del Deinonychus. Y vamos a crearla también. Ay, la animación. Ahora sí que se ha trancado. Vamos. Tú puedes, tú puedes. Ay, sí. Pues... Es bonita. Me gusta, me gusta. El color del pelaje. El cráneo así más rollo... Uy. Deinonychus. Pero con todo el cuerpo de águilas. Está bastante chulo, eh. Está bastante chulo. A ver la animación. Vale, la típica de las águilas. Perfecto. Sí, sí, sí. Es la misma. Está chulo, está chulo. Estadísticas. Bueno. Es un híbrido legendario. Nivel 16. 2.210 de vida. 798 de ataque. Y una velocidad de 131. Bastante curioso porque tanto el águila de Hast como el Deinonychus tienen 132 de velocidad. Así que no hubiera estado mal, yo creo, 132 para esta criatura. Pero bueno. Tampoco tiene blindaje. No tendría sentido. Y un 5% de crítico. Habilidades. Tiene asalto evasivo. Aleteo intrépido. Distracción. Y distracción instantánea. Vale. Tiene de resistencias 100% al aturdimiento y 50% a la distracción. Y en donde encontrarlo nos sale en eventos. Presta atención al calendario semanal para estar atento al... No, para estar al tanto de eventos que otorguen este ADN. Vale. Es una criatura de evento. Perfecto. A ver, tiene pinta siendo un híbrido legendario. Vale. Acerca de esta criatura. Este híbrido tiene garras en las alas. Convirtiéndose en un ave de presa más efectiva que el águila de Hast. Ok. El Poikaidei también es más grande que el águila de Hast. Y con sus garras puede transportar presas de hasta 60 kilos. Pues... Hombre. Bastante interesante, la verdad. Bastante interesante. Vamos a ver si podemos crear... Bueno, creo que no lo podemos crear al Entelolania. Pero vamos a irnos a por él. A ver dónde está. El Entelomut. ¿Dónde está ese Entelomut? Te tenía el DL19 creo. A ver... 18, 18, 19... Aquí. Vamos a intentar subirlo al 20. Uf, nos quedamos peladillos, eh. Nos quedamos peladetes. Tenemos 110 de ADN y tenemos un poquito de ADN del Entelodon. Que no es mucho, eh. Como podéis ver. Mira. Antes que nada... Uy, qué pasa esto. Aceptar, sí, sí. Vamos a darle a un poquito de Entelodon que tenía ADN por aquí. Y así llegamos a tener 2000. Y ya con los 2000 ya creo que podremos hacer un poquito más. Tampoco lo suficiente, eh. Pero bueno. Estaremos ni que sea cerca. Interactuamos con este Entelodon. Lo alimentamos. Y vamos de cabeza a conseguir ADN de Entelomut. La verdad es que tiene muy buena pinta, chicos. Muy buena pinta. Ahora, como os he comentado al principio, se ha desvelado como criatura sorpresa el Acrocanthosaurus. Brutalísimo. Brutalísimo. A ver si en los próximos días se sabe algo más. Si se tiene más información y os traeré la info al canal. Ahora, de momento, vamos a crear más ADN de Entelomut. O de Entelomut. Vamos a ver... Sí, tendremos dos multifusiones. A ver si tenemos suerte. 70, 20, 10... Bueno, pues... Un poquito. Ni tan mal, eh. De momento tenemos para cinco intentos. Que tendríamos que tener una suerte. Vamos, increíble. A ver ahora... 40, 30, 10, 10, 10... 100. Tenemos siete intentos. Habría que rezar a... Al dios de Horracasaur para conseguirlo, eh. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Por intentarlo no perdemos nada. De momento lo tenemos aquí. Que ya podéis ver la silueta que se ve. Que es una especie de mellolania, pero bastante más mazada. Y nada, vamos a ver qué tal. 10. Efer el chat por chimuelo. No, no. Pues no, no. Consiguiendo de 10 en 10 no lo tenemos, gente. A ver... 20. Necesitaríamos más, eh. Tenemos cinco intentos hasta el momento. Bueno, a partir de ahora tenemos cinco intentos. 20. De 20 en 20 no lo conseguimos, eh. Qué pena, qué pena. Si no, ahora pelearemos como... Como os he comentado con David. Bueno, 40, ojito, eh. Que tampoco nos quedaremos muy, muy, muy lejos. Tres intentos y nos quedan... Nos queda muchísimo nada, nada. 10 encima. Pues bueno, nos quedaremos a la mitad, más o menos. Pero no os preocupéis que veremos el entero de la niña también en acción ahora. Hacemos los dos últimos intentos. 10. Ok. Y por último... Último intento. 20. Bueno, sí. Lo que he dicho, más o menos a la mitad. Un poquito más de la mitad. Que veis que el diseño está bastante, bastante chulo, eh. Bueno, a ver. Cosas a destacar. Vamos a... Vamos a ir a ver. Lo siento, Rodrigo. Ahora mismo no. Vamos a ir directos a... Bueno, si podemos pelearnos. Es que he visto por... Bueno, los grupos de WhatsApp. Toda la gente que tenía el... Los móviles de iPhone ya llevan muchas horas jugando. Han descubierto muchas cosas. Tenemos aquí al jefe Carnotaurus. Un nivel 8 con 6.648 de vida y 415 de ataque. Casi nada para el cuerpo. Vamos a... Vamos a derrotarlo. Y conseguiremos la incubadora épica. Y bueno, así de paso vemos también un poquito... Un poquito cómo está la actualización. Os comento. A ver, novedades. Las que os dije en la... En la... Bueno... Más que en la reseña en... En el vídeo de... De notas del parche 2.1. El vídeo anterior que subí a este. Sobre todo, tema de indicadores. Como podéis ver, ahora se ven los indicadores de si es una criatura resiliente o resistente. Feroz o astuta. Nosotros no vamos a perder el tiempo. Vamos a golpear con todo al Carnotaurus. Cosas importantes que ahora creo que las... Los puntos de parada. Donde consigues oro, dardos. Los puntos verdes de evento. Ahora dan también boost. Cosa que está increíble. Y bueno... Ha durado poco el asalto del jefe Carnotaurus. Está bien, está bien. Vamos a ver qué nos da la incubadora épica. A ver si carga porque como veis está yendo la actualización a tope. Bien, Dios RakaSaur. Te has estrenado muy bien en esta actualización 2.1. Y vamos a ver si tenemos suerte y nos sale alguna... Alguna criatura de las nuevas. A ver, a ver, que esto cargue. Talavera pidiendo para el jefe Mamuterium. De momento no, Bro, porque estoy a tope ahora con el vídeo. ¡No! No me digas, por esto no voy a poder ver lo que nos sale. Pues grande. ¡Grande Talavera, grande! Vale. Pues no se ve por el bug. Ankylosaurus generación 2. Galimimus. Vale, de momento nada. Argentinosaurus. Nodosaurus. Escutosaurus. Edaphosaurus. Y... Edaphosaurus. Vale, bueno. Tampoco nos ha salido nada de... Es que tampoco puedo rechazar. Ah, vale. Pensaba que tampoco podía rechazar. Vale, lo que os comentaba de las paradas. Evento especial. Ahora sí que nos dan boost. Tanto de ataque, vida y velocidad. Cosa que está muy, pero que muy positiva. Uy, no vuelva a salir. Y bueno. En principio, eso. Vamos a intentar encontrar partida con David. Y vemos las nuevas... Bueno, los nuevos híbridos en... En acción. ¡Let's go! Parece ser que entramos ya en batalla con David. A ver si nos enseña su enterolania. A ver si hay suerte. Mira, justo tenemos a los dos... Híbridos. Que hemos podido crear. Así que vamos de cabeza. Dice que sí. Venga, va. Empezamos. Inosterium. Y él nos saca la enterolania. Uf, qué bonito. Me flipa. Me flipa este único. Vamos a hacer un repasito rápido a las estadísticas. Inosterium. 3000 de vida al nivel 26. 1300 y 131 de velocidad. Nada mal. Y respecto al enterolania. 4200 de vida. 1200 de ataque. Y 104 de velocidad. Ojito. No está nada mal. A ver, a ver. Hacemos golpe astuto. Impacto de acelerante de grupo. Vale. Tiene la misma animación que el mellolania. ¿Qué ataques tiene? Claro. Es que tampoco sé qué ataques tiene. Vale. Tiene golpe feroz persistente. Curación de emergencia. Impacto de acelerante. Y bramido. Y es resistente 100% a la vulnerabilidad y a la reducción de velocidad. Ojito. Nada mal. Nada mal. Vamos a hacer esta furia mutua. A ver si no nos derrota. Vale. Perfecto. Aguantamos. Vale. Hace perfecto. Perfectísimo. Sí señor. Perfectísimo. A ver. Pues vamos a hacerle el impacto vengativo este. Aunque creo que no podemos hacer mucho. Está bastante bien, eh. Por lo que veo. Curación de emergencia. Pues qué guay, qué guay. Me gusta. Me gusta bastante, la verdad. Vale. Le golpeamos. Vale. Pues tenemos todas las de perder ya, eh. Vale. ¿Esto qué es? Es distracción de grupo. Nada, nada. Vamos con el golpe astuto. Y ahora en cuanto perdamos. Echamos al combate. Al Poucaidei. Bastante curioso el nombre. Bastante curioso. No creo que ni con el Poucaidei podamos hacerle mucho. Porque tiene un 40% de blindaje. Que está bastante, bastante bien. Eso sí. Esa velocidad de 104. Uff. Bastante flojita. Vale. Le sacamos al Poucaidei. Madre mía. Me va a costar ese nombre decirlo bien. Mucho, mucho. Vale. Vale. Vamos a ir con... A ver, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Distracción. Vale. Vamos a ir con aleteo intrépido. Hace hora mido con lo que nos va a bajar la velocidad. No sé. Decidme. Decidme en el chat qué os parece. O bueno. Chat o en los comentarios. ¿Qué os parece el diseño del entelolania? A mí la verdad me parece muy guapo. Me lo esperaba bastante más feo de lo que es, eh. Me está gustando bastante. Vale. Bonita animación. Vale. Seguimos. Vale. Somos más rápidos todavía. Perfecto. Vamos a ir con distracción. Ok. Pues mola. Me gusta también esa animación. Está chulo, eh. Me está molando. Me está molando el... El Poukai Dei. Tiene 3600 de vida. 1300 de ataque. Bueno. Y ahora la velocidad busteada por el ataque que acabo de realizar. A ver. Si no se cura. Vale. Se cura. Pues ojito, eh. Ojito con el entelolania. ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta este entelolania? A ver, a ver. Buah. 3195. No le vamos a quitar esa vida ni de broma con los ataques que tenemos. Pues bueno. Queda claro que de los 3 híbridos el que está más fuerte sin lugar a dudas es el entelolania, eh. Madre mía. ¿Cómo aguanta este... Este animal? Y encima David que no para de hacer golpes defensivos. Nos vamos a tirar aquí una hora combatiendo. Bramido. Invencibilidad. 50% de escudo. Ojete. Ojete. Ojito. Ojito. Ojito como aguanta. A ver si no se empieza a golpear. Que solo le hacemos distracción parece ser. Bueno, tampoco nos ha hecho casi nada él, eh. Como lo estamos distrayendo todo el rato. 198. Pues vamos a cambiar. Yo creo que ya lo hemos visto un poco. Vamos a finiquitar ya sea para un lado o para el otro el combate. Y vamos a ver al Tricosaurus que ha recibido también un nerf bastante guapo. Ahora ya no le reducimos la velocidad con el contraataque, ves. Es contraataque medio. Bueno, vamos a ver si con este golpe ya lo derrotamos. A ver, a ver. Que hace el entelolania. Se vuelve a curar. Madre mía. Madre mía que tanque. Pero bueno, ahora con el golpe rompedefensas que hemos... Se cura con la curación de emergencia otra vez a tope. Madre mía. Vale, ahora ya lo finiquitamos. Con nuestro Tricosaurus nerfeado. Bueno, nerfeado en parte por el contraataque. Pero bueno, nos han sumado 50 puntitos de ataque. Así que me refiero que 50 puntos de estadística de ataque. Aunque nos hayan nerfeado el contraataque. Así que está bastante bien también. Vale, nos va a distraer. Tiene toda la pinta. Nosotros le golpearemos con el contraataque nerfeado. Y después vamos a golpear con el impacto de resistencia. El impacto resistente. Vale, ahora hacemos un poquito más de daño que antes. Pero bueno, aún así no es suficiente. Vale, ahora vamos a caer derrotadísimos. Cosa que tampoco está mal. Bueno, nos hace un crítico. Ese Magna Peritor está loquísimo. Vamos a sacar otra vez al Poukaidei. Madre mía, cómo me cuesta. A ver si de un golpe lo podemos finiquitar. Vale, sí, lo podemos finiquitar de un golpe. Esos 131 puntos de velocidad. Pues se nota que están bastante bien. Y a ver cuál es la última criatura que nos saca. Si es la última, claro. Vamos 2 a 2. Está siendo un combate. Gemini Titan. No podía faltar, no podía faltar Gemini Titan. Vale, vamos a ir con Aleteo Intrépido. Gemini Titan es otra de las criaturas que ha recibido un boost bastante importante. A ver, no en todas sus estadísticas. Porque por ejemplo ahora es más fácil de distraer. Pero el hecho del nerfeo que le han metido al Ardentis Máxima y que ahora sea una devastación por 2. No, esto sí que era una devastación por 2. Perdón. Ah, no. La ventaja del escudo definitivo sigue siendo ventaja. Pues hubo un malentendido en todas las notas del parche. Bueno, las notas del parche, no las notas de la actualización. Vale, pues nada, nada. Pues entonces simplemente ha recibido un nerf en el hecho de que se le puede distraer más fácil. Bueno, pero igualmente Gemini Titan va a estar en la parte alta del meta sí o sí. Nosotros vamos a ir... Bueno, seguimos golpeando que creo que ya... Vale, sí. Con el golpe resistente ya nos finiquita. Así que, bueno... Habéis podido ver en acción a los nuevos híbridos. Nosotros vamos tanto por el lado de David, de nuestro compañero de Rides, como por mi lado. Con el Innosterium y el Foucaidei. Así que, bueno, yo creo que ha quedado un vídeo bastante completito. Nos faltaría ver el tema de novedades de las Rides, que se vendrán en vídeos futuros. Y con futuros me refiero a que muy próximamente ya tendréis... Uy, David me vuelve a invitar. Espérate, le rechazo para finiquitar el vídeo. Que los tendréis muy, muy cerca en el tiempo. Por no decir mañana mismo. Así que vamos a... A recibir estas recompensas. 100 billetitos. A ver esto que nos dan. 75... Hombre, 75 también. Nada mal, nada mal. Y nada, gente. Espero que os haya gustado. Espero que os encanten estos nuevos híbridos. Y bueno, a ver si nos salen las nuevas criaturas que no sean híbridas. Como es el Eremoterium, Sonorosaurus y compañía. Y nada. Espero que os guste. Espero que os haya encantado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.